Hoy tenemos con nosotros al doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani. Felicidades en tu cumpleaños. Gracias, gracias. Muchas cosas buenas. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Mire, cerramos la semana y es posible que durante el inicio de esta semana también hablemos mucho sobre el anuncio del presidente de la República de facilitar 2 mil millones de pesos como préstamo hablando a las clínicas privadas, a los negocios de salud privados. Es un asunto que ha generado mucha crítica. El presidente del colegio médico lo defiende, entiende que es un asunto que procura estimular, mejorar el servicio del sector privado. Hay otros que entienden que no, que ese dinero no debió dirigirse ahí. Le pregunto yo a usted, ¿cómo lo ve? ¿Qué le parece la decisión del presidente de facilitar estos recursos para las clínicas privadas? Mire, el presidente de la República gobierna para el país, tanto para el sector público como para el sector privado, para todos los dominicanos. Todo lo que es estímulo al desarrollo, al crecimiento, a los servicios, es favorable. Y recordar que esto no es una donación, esto es un préstamo, un préstamo que les retorna beneficio a la misma entidad prestataria. Por tanto, es una forma de dinamizar un sector como lo sería igual, dinamizar el sector industrial, dinamizar la economía educativa, dinamizar la industria, el turismo, que también se les retorna al mismo Estado y a los dominicanos en servicio y en beneficio. Todos los países del mundo tienen, o casi todos los países del mundo tienen, el sistema múltiple de servicios de salud, el público o estatal, el semiprivado y el privado. Y República Dominicana, una gran cantidad de los dominicanos, también acuden a los servicios privados. La pandemia demostró que las instituciones privadas ejercen una función muy importante en la provisión de servicios de salud. Denotó todas las precariedades que tenía el sistema de salud en ese momento. Y el sector privado tuvo una responsabilidad y una participación activa en lo que es el manejo de COVID, como lo ha tenido en todas las áreas de la medicina. Yo entiendo que los estímulos al desarrollo siempre son buenos. El presidente de la República está muy comprometido con el sector salud. Está invirtiendo grandes cantidades de dinero en el sector público a nivel de mejorar toda su red de servicios con nuevos hospitales, con modificaciones de los hospitales, dando respuesta a la mayoría de las comunidades con nuevos procesos de desarrollo hospitalario. O sea, se está trabajando en ambos sentidos y yo entiendo que eso es una decisión correcta y acertada. Doctor, la pasada gestión del gobierno se embarcó en un proyecto muy ambicioso que fue la remodelación simultánea de más de 50 centros hospitalarios de atención. Usted, al llegar al Servicio Nacional de Salud, se encuentra en medio de esto. Algunos hospitales terminados, otros medio terminar, otros con cuestionamientos. Al día de hoy, ¿cuál es la situación de esos centros, tanto los que fueron intervenidos como los que están pendientes? Sí, mire, las intervenciones estaban bajo la responsabilidad del antiguo OISOI, hoy el Ministerio de Construcción de la Vivienda, el INVI. Muchos hospitales se encontraron iniciando un 20, un 30%, otros un 40%. Se le ha dado continuidad al Estado, había un nudo legal que le impedía continuar su proceso, ese nudo legal fue resuelto. El tema del incremento en los costos por la ley de compras. Exactamente, y vía congreso, y ya muchos de esos hospitales están en proceso de terminación, como es el hospital Musa, un hospital regional que estaba prácticamente un 20, un 30%, y ya se visualiza una rápida terminación para el año que viene, y así muchos otros hospitales. Creo que fue un error iniciar tantos procesos al mismo tiempo, sin un proceso de selectividad y de gradualidad, lo que provocó gran descongestionamiento en todas las repúblicas. Hoy lo vivimos, hospitales que están abarrotados de personas, donde no se fortaleció el primer nivel de atención, que debe ser la puerta de entrada a los hospitales, y donde se puede resolver entre el 70 y el 80% de todos los problemas, sin necesidad que llegue a un segundo o un tercer nivel. Ahí, ese es otro gran reto del Servicio Nacional de Salud, digamos de alguna forma, para hacerlo financieramente sostenible. Ustedes necesitarían crear una red pública de centro de atención primaria, por un lado, y por otro lado, certificar de alguna forma los hospitales en la CISARIL, para que los hospitales puedan comenzar a cobrar en el sistema. Usted desde fuera ha dado el diagnóstico. Los hospitales pueden ser sostenibles por sí mismos, porque la mayoría de los dominicanos están afiliados a la seguridad social. Más de un 95% de todos los dominicanos están afiliados. Tenemos 5.7 millones de dominicanos en el régimen subsidiado, y tenemos 2.3 millones de dominicanos en el régimen contributivo. Eso representa solamente, entre Senasa, que estoy hablando, 7 millones de afiliados. Las ARS privadas tienen el resto. El problema que tienen los hospitales es su poca capacidad de facturar los servicios. No estoy diciendo que le cobren al paciente, estoy diciendo que le cobren a la ARS. A la TCS. Que es diferente. No estamos hablando de que se le cobre un copago a los pacientes para ir a los hospitales. Estoy diciendo que ese paciente saque esa cédula o esa tarjetica y pueda facturarle el servicio a la ARS, porque como quiera están dando servicios a los hospitales, pero la mayoría de los servicios no se facturan. Pero hay hospitales que son modélicos, el hospital de Herrera, por ejemplo. Son varios hospitales que logran tener esa sostenibilidad. Por ejemplo, el hospital Ney Arias Lora es un hospital que factura sus servicios, es sostenible, tiene su capacidad para incluso generar el mantenimiento de su misma red. El hospital Hugo Mendoza, el Reinaldo Almanzar, Secanop, son hospitales que tienen un modelo de gestión diferente a la mayoría de los hospitales de la red pública. Pero ¿qué sucede? Muchos de nuestros hospitales, por decir la gran mayoría... ¿Funcionan con la cuota de recuperación? ¿Perdón? ¿Funcionan con la cuota de recuperación? Ese modelo sí, pero entendemos que los hospitales públicos si facturaran, no tuviesen que cobrar un copago, que ahí es donde... ¿Se está cobrando copago? No, en la mayoría de los hospitales no. En algunos hospitales de autogestión sí, pero el modelo, si logramos facturar lo que... ¿Eso implica certificarlos a los hospitales? Se deben habilitar, la mayoría de los hospitales públicos no están habilitados. La habilitación la hace el Ministerio. La hace el Ministerio de Salud Pública. Y si no está habilitado, por tanto, no puede afiliarse a la herencia. Ahora Mario, ¿cómo es? Disculpe, Dani, pero por un buen ejemplo... ¿Qué es una gran distorsión? Claro, por un buen ejemplo que la gente puede entender, y usted lo puede explicar incluso más. Un accidente en las Américas, un paciente, que llega con una necesidad de emergencia, lo llevan a Tereo Contreras. Ese paciente puede tener un tarjeta del seguro, un seguro privado incluso. Y el Darío Contreras lo estabiliza, gasta 150 mil pesos, por ejemplo, en estabilizarlo. Y no le cobra un peso. Así es. Y ese paciente luego se va entonces a un hospital privado, a una clínica privada, pasa su seguro, y ese paciente sí cobra el seguro. Igual, si el Darío Contreras está habilitado como lo está, pero la ARS privada dice que no la va a afiliar, no la afilia. Sin embargo, ese paciente de una ARS privada va a ese hospital, recibe todos los servicios, hay un gasto, y luego no hay un retorno en la economía, y ese hospital entonces entra en un déficit porque está subsidiando a un sistema... Va al costo de los contribuyentes. Va en contra de los contribuyentes. ¿Y entonces qué hay que hacer con eso? Hay que replantearnos el modelo, el sistema tiene que tomar decisiones, y sobre todo son decisiones... ¿El Consejo Nacional de Seguridad Social? Entre ellos el Consejo Nacional de Seguridad Social, entre ellos el Ministerio de Salud Pública, deben tomarse decisiones, y eso es impostergable por mucho tiempo, porque la República de Hospitales tiene una gran presión. A nuestra llegada encontramos 4.200 millones de pesos en deuda de los hospitales, y incrementar los servicios como lo estamos haciendo genera una presión al mismo sistema hospitalario, porque si no tiene retorno en el servicio que da, significa que está trabajando con un déficit. Doctor, ¿qué iniciativa tiene el Servicio Nacional de Salud a propósito de los operativos en Semana Santa y los hospitales? ¿Cómo van a reaccionar o qué prevención tendrán? Sí, hay un plan de emergencia para esta época que siempre se implementa. Todos los hospitales traumatológicos están en estos momentos reforzados, con medicamentos, con supervisión de su personal élite de emergencia y de unidades de cuidado intensivo, los hospitales provinciales y los de tercer nivel también. También todos los programas de respuesta a la emergencia ya están activados. Como siempre, el servicio a través de la República garantiza la respuesta hospitalaria en la red de sus hospitales. Doctor, los cafecitos de Santo Domingo para usted, igual que para nosotros. Mira, doctor, volviendo al tema, que yo creo que es una aspiración de todos, ¿cuánto nos falta para la habilitación de todos los hospitales o de qué depende eso? Sé que hay una cantidad de hospitales que están en un proceso que todavía no es tan apto para ser usado porque no se ha terminado la reparación, bueno, mil cosas puede operar, pero si pudiéramos hablar de un tiempo, ¿cuándo pudiéramos entrar de pleno en la habilitación total del sistema? Mira, se está trabajando, el ministerio está teniendo una participación muy activa y muy responsable con este tema. Recuerden que para habilitar un hospital debe tener una serie de condiciones que le permitan garantizar al usuario que los servicios puedan suministrarse con toda la seguridad. Eso implica grandes inversiones en la República. Ustedes saben que la República está todavía en una situación de tránsito hacia una mejoría sostenida. Nosotros encontramos el 54% de todos los hospitales en condiciones críticas y está avalada y sustentada en una evaluación de 765 páginas que está en nuestro portal de transparencia. Y el resto de los hospitales en una condición regular significa que será un proceso gradual pero sostenido y hay un compromiso del ministerio de facilitar una habilitación transitoria para permitir que estos hospitales puedan hacer las adecuaciones definitivas y que esa habilitación continúe con el tiempo. Usted ha recordado que ciertamente en virtud de lo que se ha establecido con la creación del Ministerio de Infraestructura y Vivienda le corresponde a ese ministerio el tema de la terminación de los hospitales en proceso de reparación o reconstrucción. ¿La parte del equipamiento a quién le corresponde? La parte del equipamiento le corresponde cuando son hospitales nuevos al mismo Ministerio de la Vivienda, el INVI y nosotros como Servicio Nacional de Salud también tenemos responsabilidad en el equipamiento de las unidades que ya están en funcionamiento. El suministro de ventiladores, de tomógrafos, de rayos X, de todo lo básico, todo lo indispensable para el mantenimiento de los servicios hospitalarios. Doctor, las unidades de atención primaria, ¿cuántas hay ahora mismo en la República? ¿Cuántas pudieran expandirse? ¿A qué número deben expandirse en los próximos años? Hay unas 1.700 o más unidades, nos falta prácticamente la mitad. ¿Duplicar eso? Sí, pero más que seguir construyendo unidades de atención primaria hay que revisar la financiación de la atención primaria porque de nada nos sirve seguir teniendo nuevas unidades si estas unidades de servicio no tienen un modelo que le permita realmente hacer de la atención primaria un nivel eficiente y acertado. ¿Cómo es lo mismo? Sí, hay que revisar la cápita del usuario que son unos 250 pesos ahora. ¿No es un ideal? Hubo un pequeño incremento, era 237. pero hay que revisar también qué cantidad de dinero le llega a los proveedores de servicios de ese dinero que también se le da para la atención primaria. Entonces, bajo el modelo que estamos actualmente y bajo la forma de financiación es muy difícil que la atención primaria logre despegar. De más de 1.300 millones de pesos que se le asigna mensualmente a la atención primaria, el servicio como proveedor de prestaciones le llega un porcentaje muy pequeño. ¿Cuánto? Menos de un 20%. Ya. Doctor, ¿cómo andamos con el tema de los rebotes de pacientes? O sea, al servicio, los que rebotan de la clínica uno supone que van a los centros públicos. ¿Cómo andamos? Igual que siempre. Igual que siempre, Dani. ¿No ha mejorado eso? No, no ha mejorado. A nosotros nos llega el paciente después que se le agota su cobertura de las unidades de cuidado intensivo, de grandes estancias de internamiento con enfermedades oncológicas, pacientes embarazadas que ya cuando están en un estado muy crítico no la transfieren a los hospitales. Es una situación realmente de larga data y de mucho problema para el servicio. Hay unos procesos. Doctor, el COVID se fue. El COVID permanece, pero permanece en unos niveles que no resulta ser un problema para la salud pública. ¿No hay riesgo de que la variante nueva, el Omicron B, que anda por allí, tenga efectos importantes en la República Dominicana? Si ocurre una mutación que logre ser muy infectante y agresiva, pero eso no ha ocurrido en el tiempo. Lo que ha ocurrido es que las variantes han ido debilitándose y que ya generalmente un paciente COVID no implica grandes riesgos para su salud. ¿Cómo están preparados estaríamos para una situación de expansión rápida del virus? Lo tuvimos en las últimas etapas y nunca el sistema hospitalario se vio sometido a situaciones de que no estuviese bajo su control. Sí, pero un espacio COVID requiere unas particularidades que cuestan y se desmontan. No, nuestra red no está desmontada. Nuestra red permanece. Lo que estamos haciendo es que esa red la estamos utilizando para otros tipos de pacientes, pero las camas están disponibles en los hospitales, las camas UCI también, los ventiladores, los tomógrafos, simplemente es volver a ir, si viene una situación, incorporando esas áreas para manejo exclusivo en caso de ser necesario. ¿Y las recomendaciones ahora en Semana Santa que van a haber multitudes? La recomendación, fíjese que ya no va, todos andamos sin mascarilla, haciendo nuestra vida normal, sin embargo, la cantidad de casos es insignificante. Las recomendaciones vienen ahora para el manejo prudente de las personas, reducir el consumo del cor o evitarlo, tratar de contener estos tipos de accidentes que ocurren generalmente, que en Semana Santa es la principal causa de muerte en los pacientes accidentados, y para eso cada familia debe tomar sus medidas de prudencia y de control. Ahora viene la etapa de las bebidas adulteradas también. Sí, ojalá, ojalá, esto no vuelva a ocurrir, de todos modos, también el Ministerio de Salud Pública tiene el antídoto, el medicamento que puede contrarrestar si se administra de manera oportuna y reducir la posibilidad de muerte. Pero lo ideal es que no se tome alcohol y si se va a ingerir alcohol, tener la debida precaución de comprarlo en lugares que se sepa que son seguros. Y tomarlo con moderación. Y tomarlo con moderación. Porque la gente se puede intoxicar también como vida normal. Así es. Quizás, Mario, al gobierno le resulte más barato que suministrar el antídoto. Dale a la gente el auténtico, el alcohol auténtico. Beba de este. Beba de este. Y salga más barato. Lo más barato, Dani, es que tomemos esta semana con prudencia y que si se puede evitar el consumo de alcohol, se evita. La transparencia en la gestión y administración de los recursos públicos es un insistente tema. Pero a veces muere el paciente con procesos y protocolos eficientes de protección de los recursos. Hablemos de humanización. ¿Qué tan humanizado está el servicio como para que un paciente que necesita urgencia de un medicamento o de cualquier tipo de servicio se le dé rápido para que sea eficiente el resultado? Sí, mire, esa es la clave. La humanización de los servicios es uno de los puntos que se toma siempre como referencia para hablar de calidad. El personal sanitario está de manera continua en un proceso de fortalecimiento de los recursos humanos. Implica el desarrollo de liderazgo y de cualidades como la humanización de los servicios que es indispensable para poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Usted ha estado en el servicio público antes de ocupar esta función? No, yo nunca había participado en el servicio público. ¿Y qué le ha parecido? Mi ejercicio fue privado salvo ocasiones donde hacíamos actividad pública pública con operativos. Pero siempre estuvimos muy inmersos en lo que es la parte hospitalaria. Hemos desarrollado una vida prácticamente muy cercana a esto. Sabíamos lo difícil que resultaría, pero luego de estar dentro uno se da cuenta de una serie de situaciones que no logran visualizarse desde afuera. El sistema público hospitalario tiene un enramado muy difícil de romper. Los recursos humanos, los gremios, la dificultad para ejercer con transparencia la administración pública, los portales de transparencia que no existían en muchos hospitales, los enramados económicos que circundan a través de los hospitales. Todos ustedes conocen. Los suplidores. Los suplidores. Es un mundo. Todo ese mundo de dificultad, llegar a este mundo con la visión de transparencia que tiene nuestro presidente y que estamos implementando en las instituciones resulta de mucho choque, de muchas dificultades. Hemos avanzado significativamente y vamos a seguir avanzando y nuestra meta es hacer de la red de hospitales públicos un modelo de salud en la República Dominicana y estamos seguros de que podemos alcanzarlo. La parte de recursos humanos, perdone, esa parte de cómo manejarla, de siempre ha habido mucha queja con el tema de los médicos y los horarios o cómo pueden estar, por ejemplo, trabajando en la administración pública en un hospital pero que a la misma hora tienen consulta en un centro privado. ¿Cómo se maneja eso hoy día? Miren, ha sido una de las partes más difíciles el lograr el cumplimiento en la gestión de los recursos humanos de todos los sectores. Pero te puedo decir que hemos ido mejorando. Es un tema donde implica que el mismo gremio tiene que ayudar a que esto ocurra. Se le pide el cumplimiento de los acuerdos. No más. O sea, nosotros no estamos pidiendo más. Nosotros estamos pidiendo que lo que se ha acordado con el gremio se cumpla. Y te puedo decir que en sentido general hacia ahí vamos en el año 2021 obtuvimos un crecimiento en servicio de un 40% con relación al 2020. Hicimos 18 millones de pruebas de laboratorio en el 2021 con relación a 13 millones de pruebas de laboratorio en el 2020. Incrementamos la cantidad de consultas de emergencia y de cirugía. Y estoy seguro de que seguiremos mejorando. Doctor, llegan a los medios de comunicación frecuentes denuncias de personas del pueblo que se quejan de que las medicinas de alto costo no aparecen en la botica popular y que no tienen los recursos para llegarle a ese medicamento. Alto costo lo maneja el ministerio pero no está alto costo contemplado en la cartera de servicio de las farmacias populares. El alto costo es un programa muy importante donde se gasta miles de millones de pesos. Le puedo decir que en alto costo se triplica el gasto en medicamentos de lo que es el gasto de medicamento en toda la república de hospitales. Hay que redefinir el programa de alto costo hay que definir a la población que le tiene que llegar hay que definir la vía en cómo se llega porque no estamos hablando de mil ni dos mil millones de pesos estamos hablando posiblemente de más de cinco mil millones de pesos que invierte el estado en medicamentos de este tipo entonces todo esto debe ser replanteado de cómo llegar a estas facilidades. Superando el COVID o digamos no estando el COVID en la primera línea ahora mismo de ataque a la salud ¿cuáles son los principales problemas que estamos enfrentando desde el punto de vista de la salud pública? Sí, mire dentro de nuestros indicadores tenemos que mejorar lo que es las enfermedades crónicas lo que es la hipertensión lo que es la diabetes y tenemos que trabajar lo que es la mortalidad materna nosotros tuvimos un incremento en la mortalidad materna en el 2021 y de la mortalidad neonatal en el primer trimestre de este año mejoramos un 13% de reducción de la mortalidad materna sin embargo aunque ocurre en nuestro país un gran porcentaje de la mortalidad materna no son de pacientes nacionales dominicanas son pacientes que vienen a realizar a tener su parto en la república dominicana y te puedo decir que por ejemplo en el primer trimestre del 2022 más del 50% de toda la mortalidad materna corresponden a nacionales no dominicanas indudablemente no son nuestras cifras reales aunque se nos adjudica a nosotros ¿qué porcentaje de partos de los partos totales que se dieron en el primer trimestre del año nacido o no nacido ¿cuántos fueron en este año? más de un 30% en sentido general en el 2021 el 30.5% de todos los nacimientos en la república dominicana ¿qué cuesta promedio un parto? es muy difícil hacer la medición pero te puedo decir que puede costar entre 400 y 700 dólares cada nacimiento si no hay ningún tipo de complicación doctor gracias por su tiempo mucho éxito gracias a todos ustedes director ejecutivo del CENASA gracias